Música Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Virer Pues nada, aquí estamos para reaccionar a canciones a temazos de la vida, digo yo Porque esto es un temazo de la vida Me quedé todo flipado, pues yo no la había escuchado esta canción Y la escuché cuando grabé el directo que hice de los prisioneros Que os lo dejaré, iré colgando por aquí los enlaces Y han salido por aquí arriba Que lo tengo grabado en 5 pistas Pero me quedé con la última canción que cantaron, La Voz de los 80 Que me quedé flipado y me moló mucho Y entonces digo, pues vamos a escuchar la original La Voz de los 80 sirve como pista de apertura y sencillo principal de su primer álbum de estudio Además de ser el tema que le da nombre al disco Entiendo yo que es el primer single que sacaron los prisioneros El tema es una invitación a cambiar el curso de los acontecimientos Se abrían con la entonces nueva década de los 80 Ya sabéis que en los 80 cambió mucha música de los 70 Pues cambió Como la música cambia de década en década normalmente Están los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000 Los 2010, los 2020 y los 2030 Así es como normalmente van cambiando los géneros Aunque varios géneros cohabitan siempre en la misma década Por ejemplo en los 90 había rock, había pop, había tecno y había urbano Y había de todo Es la mayor época para mí en variedad musical La canción es considerada el himno de una generación que exigía democracia Y ser parte de un continente que para entonces se encontraba sumergida En dictaduras militares de derechas como consecuencia de las luchas de poder Que originó la guerra fría en el continente Bueno pues esto los que son de Chile no hace falta deciros nada Ya sabéis exactamente como estaba el continente en 1980 Estaba hecho una mierda políticamente hablando Y eso pues vamos a escuchar la canción Pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita Aquí os dejo el Twitter En la caja de comentarios también están todas las indicaciones Para si me queréis pedir alguna canción por Facebook o lo que sea Ahí ya estoy recibiendo canciones Y próximamente las voy a empezar a colgar Pues eso, vamos a escuchar la canción Dentro del vídeo Veis, esto es típico de los 80 Este tipo de ritmo, este tipo de batería Este tipo de sonidos de guitarritas y tal Como cosa curiosa Esta intro podría perfectamente ser de cualquier canción de la movida madrileña O sea, no tengáis ningún tipo de duda Yo siempre lo digo La música es una cosa que une países Y esto, tú lo pondrías en España Esta canción Con esta intro Y perfectamente O sea, nadie diría que es chilena Podrían decir perfectamente que es española Por el tipo de sonido que es Es que mola esta parida Y la manera de cantar también O sea, todo es representativo En los 80 se cantaba muy Así como está cantando ahora Jorge González Ves que a ver La canción es súper motivante Porque te está incitando Te está diciendo que está cambiando las cosas Que el mundo cambia Y hay que cambiar con él Ya viene la fuerza De los 80 Muy clásico Muy clásico O sea, el coro es muy clásico Ya viene la fuerza La voz de los 80 O sea Hay que entender el panorama musical de la época Aparte del contexto sociopolítico Que tuviera en el país donde se canta Porque es que esto Porque es que esto ya os lo digo No solo pasó en Chile En los 80 cambió todo en todo el mundo En unos países cambió Tardó más En unos países tardó menos Pero la música El salto generacional fue muy grande O sea, no tiene nada que ver La música que he sido en los 80 Con la que he sido en los 70 Sí que es cierto De que hay reminiscencias De los 70 En la música de los 80 En Roma, Lima En Santander La gente de Duenas No sabe qué hacer Santiago Asunción Y también Buenos Aires Bueno, las cosas No están que arden Sangre latina Necesita el mundo Roja, furiosa Y adolescente Sangre latina Necesita el planeta Adiós barreras Adiós 70 Precisamente porque en los 80 Fue cuando la música latina Empezó A Darse a Mundialmente conocida ¿Entendéis? En los 80 Fue ese momento En el de Explosión musical Está considerada Como la mejor época Musicalmente hablando Yo personalmente Considero que no Que la mejor época Fueron los 90 Y que en los 80 Se pusieron En las bases De los 90 Como en los 70 Se pusieron La base de los 80 Esa es así Te va a gustar ¿Veis? Esto que está sonando ahora Este trocito que está sonando ahora Es una reminiscencia De la música de los 70 De finales de los 70 Finales de los 70 Muchas canciones Llevaban un guitarreo No te conformes con mirar Porque en los 80 Porque en los 80 Tu rol es estelar Que significa Que no te quedes quieto Que actúa Que piensa diferente Que tienes que aceptar el cambio Esto al final del vídeo Voy a hacer una reflexión Super importante Para mí Y por lo menos De las enfrañas De nuestras ciudades Suje la piel Que me estira Al suelo Ya viene La fuerza La voz De los 80 Ya viene La fuerza La voz De los 80 Eso sí El micro que huya El micro que usa Cómo se nota El cambio de las tecnologías Porque el micro parece de juguete Cuentos de los 70 Si se mueren Mira nuestra juventud Qué alegría más triste y falsa Deja la inercia De los 70 Abre los ojos Ponte de pie Escucha el latido Sintoniza el sonido Agudiza tus sentidos Date cuenta que es activo Ya viene La fuerza La voz De los 80 La fuerza De los 80 Ya viene La fuerza Como dato curioso Un servidor nació En el 80 La voz De los 80 Te va a gustar Ya viene La fuerza La fuerza La voz De los 80 La fuerza La fuerza La fuerza La voz De los 80 La voz De los 80 Te va a gustar Clarísimamente En todas las épocas En todas las décadas Siempre ha habido Una rama De la música Que se ha dedicado Precisamente a esto A ensalzar A la década Que le tocaba Esta canción Lo que hace Es pues eso Es invitarte Al cambio El cambio Entre los 70 Y los 80 Con la virus ¿Qué pasa Actualmente En la música De ahora? Ahora estamos En 2021 No hay Un movimiento Musical Que esté A la par Como ha habido En los 80 Como hubo Los 90 Y como hubo Los 2000 Este movimiento Que te incita A cambiar A renovarte No existe Ahora existe El movimiento Volver atrás Porque sabéis Que muchísima Muchísimo Pero muchísima Gente es contraria A la nueva música Que está sonando A día de hoy Porque no le ven Sentido a la música Porque no le gustan O yo hablo Obviamente estoy hablando Más por ejemplo De la música urbana O el reggaetón Pero Es evolución Igual que la música Evolución Evolucionó De los 70 A los 80 Está evolucionando Ahora de los 80 A los 90 Ay perdón De los 2000 Que estamos ahora Lo mismo que pasaba Entonces La misma gente Que antes Se quejaba De que criticaba En su música Y ¿Me entendéis lo que digo? Ahora critica La música de antes Es todo un ciclo Siempre es igual No cambia Palabra de Miller No cambia ¡Gracias!